¿Qué es la pandemia y el COVID-19? Que de pronto llegaba un poco tarde, pues sin duda lo que hizo fue recortar ese proceso de aceleración de la digitalización. Tuvimos que acelerar la conectividad de este país, dijimos que vamos a llegar al 70% de este país conectado. Básicamente hizo que se aumentara o que aumentáramos, casi que creciéramos de 3 a 5 años en digitalización. Nosotros llegamos a ver volúmenes en el caso de mayo, junio, julio, que fueron los meses pico de las cuarentenas, inclusive 4 veces de lo que era el volumen normal que manejábamos pre-pandemia. Tuvimos crecimiento del 150% en las ventas totales año e incluso tuvimos meses en donde los crecimientos fueron cercanos al 900%. Pero claramente lo que hizo la pandemia fue cambiar algunos hábitos de los consumidores, en donde muchos de ellos rompieron algunos mitos y algunas barreras que tenían para comprar en línea. La pandemia nos ayudó a poder recorrer un camino que podíamos haber tardado muchos más años en todo el ejercicio de digitalización. El 2020, además de ser recordado por la pandemia, creo que en el mundo del negocio financiero es un año de un quiebra de irrupción muy interesante para la adopción digital de todas las personas. Para el año 2020 registramos en el canal digital unas ventas por cerca de 30 billones de pesos, que son más o menos 8 mil millones de dólares. Esto, como te decía, corresponde a un aumento del 30% en el número total de las ventas. Es un aumento, digamos, muy relevante y esperamos que para el 2021 tengamos sobre ese 30% un aumento del 16%, es decir, un canal digital que va a seguir en crecimiento. Lo que vemos en la pandemia es que se activan categorías de bienes mucho más cotidianos relacionados con la satisfacción de las necesidades esenciales de los colombianos, pero obviamente también con la satisfacción de necesidades relacionadas con el ocio y la productividad muy asociadas a la necesidad de hacerle frente a estos temas de la pandemia. En el marco de la pandemia nosotros hicimos un gran aceleramiento en todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Logramos primero llevar más conectividad a todos los rincones del país para que los pequeños y medianos empresarios pudieran tener conectividad y nosotros adicionalmente llegamos con un equipo humano para poderlos capacitar y formar en todo lo que tiene que ver con la tecnología y esa transformación digital. En ese sentido, Colombia tuvo más de 405 millones de transacciones en el marco del COVID y logramos adicionalmente tener una confianza entre lo que es el Internet y lo que es las compras por Internet. Eso no es fácil. Bueno, el nuevo consumidor online del país es un consumidor que tiene todavía, digamos, pendiente y se le entreguen más elementos de confianza. Yo creo que esa sostenibilidad que hablábamos del canal digital va a depender de entregarle al consumidor colombiano una experiencia de usuario cada vez más enriquecedora que lo nutra en su decisión de consumo, que le permita sentirse tranquilo, digamos, en el canal digital. Y algo muy importante con los consumidores fue cómo acompañarlos en ese proceso porque al inicio de la pandemia, aunque nuestro canal online era la principal fuente de llegada hacia ellos, no solamente queríamos llegar con un mensaje de venta o con un mensaje comercial. Lo que sentíamos es que nuestros shoppers en ese momento lo que más necesitaban era un acompañamiento de parte nuestra desde cómo trabajar con los niños, con esos consumidores de nosotros en sus casas, en un ambiente de estudio virtual, en un ambiente de divertimiento en la casa. Y cómo nosotros podíamos a través de piezas digitales, a través de acompañamiento y de actividades, es lograr penetrar ese hogar y acompañar a este consumidor, a este shopper, ¿cierto? El shopper empezó a adquirir unos nuevos hábitos de poder entender cómo consumía sus productos. Ese consumidor cambia, al cambiar encuentra una herramienta que es súper fundamental, que lo que hace es recortar ese path to purchase del consumidor siempre, que se llama Rappi, y donde evidentemente conseguías absolutamente todo lo que puedas, no solamente en los temas de casa, pero también encontrabas o encontrabas, los útiles de escolar de tus hijos, encontrabas el mejor restaurante, el restaurante favorito, negocios que sufrieron muy duro el canal on-premise durante la pandemia. Entonces, impactó como positivamente, porque evidentemente nos aceleró. En Colombia, en el 2020, toda la industria de bancos en Colombia, lanzamos al mercado del estándar de QR, con el cual las personas ya no necesitan plásticos. La gente hizo toda la adopción de nuestra oferta en el celular, porque es lo que está en las manos del cliente. Y creo que eso ha sido, desde un punto de vista, excelentes resultados. Fueron muchas las acciones que nosotros aceleramos, como ya lo dije, nuestros programas de vende digital. Eso fue muy importante. Nuestras tiendas virtuales estamos trabajando para llegar a 20.000 tiendas virtuales, para que nuestros pequeños emprendedores, o los emprendedores que también tienen ideas y que no las han podido desarrollar porque ya no pueden vender sus productos presencialmente, lo puedan hacer virtualmente. No solamente podemos ver desde el punto de vista de las personas que hoy tienen sus tiendas virtuales, tenemos que también verlo desde el punto de vista del ciudadano que quiere comprar su producto. Hicimos todo un tema de georreferenciación para poder lograr que el ciudadano identificara dónde podían vender el producto que él estaba necesitando. Fortalecimos a apps.co, donde emprendimientos digitales, les abrimos puertas, los consolidamos y les abrimos puertas internacionalmente. Pero también las ideas de negocio digitales, también pudimos lograr aumentar ese número de ideas, fortalecerlas, construirlas, ejecutarlas. Y hoy son ideas que también les ha permitido a estos pequeños emprendedores vender sus productos, así como también programas como Vende en Línea, que fueron programas de personas que no sabían cómo utilizar, por ejemplo, las redes sociales y tenían sus productos y cómo poder vender esos productos. Eso generó que pudiéramos tener ese aumento de las 405 millones de transacciones en todo el país. Hemos implementado un programa de reactivación empresarial de la mano de Google que se llama yaestoyonline.co, que lo que busca justamente es entregar habilidades digitales a las empresas para que puedan hacer sostenible, digamos, su canal, su canal digital. Es una plataforma e-learning totalmente gratuita, compuesta, digamos, a través de 134 microcursos que se fundamentan en un esquema de cinco modelos de negocio para un poco mostrarle a la empresa colombiana que puede activarse a través de diferentes maneras. Digamos que la plataforma es bastante intuitiva, lo que ofrece es un currículum de contenidos que las personas que acceden y las empresas que acceden pueden consumir en un orden preestablecido, pues porque entendemos, digamos, que el orden también es importante a la hora de evacuar o resolver las problemáticas que puede tener el lanzamiento de un comercio electrónico para las empresas y para los emprendedores. Y ahí, pues como he comentado, más de 130 cursos, 40 expertos en e-commerce, también pueden acceder a algunos webinars y hay una sección también dedicada a las mujeres emprendedoras del país, precisamente buscando cerrar las brechas que hay de género en la economía digital. Hoy en día Just Online cuenta con un poco menos de 7.000 empresas que han venido visitando la plataforma, hay más de 1.600 empresas ya inscritas en modelos de capacitación, también 1.500 empresas en el directorio, que es como una comunidad de empresas online, entonces lo que buscamos es entregar ese tipo de soluciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso a sus conocimientos y pues implementarlos en su cotidianidad. Creo que hay perfiles diversos, digamos, porque básicamente el comercio electrónico pues es comercio, no deja de ser comercio, entonces necesitas perfiles por un lado comerciales, vas a necesitar gente del mundo de marketing, todo lo que tiene que ver con almacenamiento y demás. Creo particularmente que la economía digital pone un reto en términos también de la medición y por eso los perfiles deben ser generalmente, digamos que muy alineados o diría, digamos que muy afines con todo el mundo de los números, precisamente porque hay mucha medición, hay mucha gestión y las decisiones que se están tomando en el mundo del comercio electrónico y de los negocios digitales generalmente están basadas en data. Hoy en día somos tres veces más, por ejemplo, en términos de equipo e-commerce que lo que éramos el año pasado y sin duda mucho la mentalidad que estamos, digamos que impartiendo es trabajar muy en modo de startup. Es decir, al final nosotros tenemos que manejar la agilidad y la velocidad que requiere el mundo digital, un poco en una empresa mucho más tradicional que lleva, digamos, 75 años en el mercado. Es decir, hoy en día trabajamos con áreas como trade marketing, con áreas con el resto de comercial, con áreas como logística, como mercadeo para definitivamente ofrecer temas diferenciales para nuestros consumidores. Uno de los retos que tuvimos el año pasado, por ejemplo, fue ver cómo articulábamos un canal de social commerce donde WhatsApp se volvió una herramienta importante para ofrecer planes distintos a los consumidores para consumir en el hogar. Y ahí claramente nos tocó articular al resto de las áreas de la compañía para poderlo sacar. Bueno, la apertura de nuestro centro de desarrollo, la cual la anunciamos como hacia mediados del año pasado, fue bien importante para nosotros. En ese momento anunciamos la apertura de nuestro centro en Bogotá. Inicialmente nosotros esperábamos salir a contratar 300 desarrolladores en el país. ¿Para qué contratar a esos desarrolladores? Para seguir trabajando en el mejoramiento de nuestra plataforma. Nosotros tenemos unos centros regionales donde tenemos una serie de desarrolladores que lo que hacen es que trabajan en proyectos en cada uno de los diferentes países, mejorando cada vez más la plataforma y la experiencia del usuario. Y eso ratifica varias cosas. Lo primero es la existencia de un excelente talento en el país. A Mercado Libre le ha ido muy bien con el talento en Colombia. Ya nosotros este año vamos a cerrar con más de 2.000 empleos directos aquí. Y espectacular en términos de resultados. También la existencia de una buena base de desarrolladores en el país. Hay muchísimos. Claramente es una profesión que está muy competida en este momento. Hay muchísimas empresas demandando desarrolladores. Pero Mercado Libre se ha convertido también en un atractor de talento en ese aspecto. Nos hemos acoplado a lo que pasa en la industria, a la velocidad en la que va en la industria, sí. Pero trayendo mucha gente con DNI o con ese ADN de emprendedor que no podemos dejar de serlos, obviamente. Porque al final, si empezamos a pensar de pronto como la empresa cuadriculada, no podemos crecer a los ritmos que necesitamos crecer. Es clara la frase que dice que hoy el oro y el petróleo del mundo es los datos. Y es por eso que nosotros, desde hace varios años, creamos toda una facultad de formación dentro de la vivienda con los mejores del mundo, de Estados Unidos, de India, de las mejores universidades del mundo, haciendo lo que ha sido la facultad de analítica. Hoy en día, podemos decir que más de un 15% de nuestra gente está certificada. Somos un grupo financiero con bancos en varios países de la región que sumamos 18 mil personas. Podemos decir que casi un 10% ya está entrenada en ciencias de datos y certificados. Porque no hay negocio de marketing financiero de cualquiera de las áreas de la organización que no esté asociado a administrar los datos de manera importante. Hoy en día, el mobile es el 80% del tráfico de todos los retailers. Es decir, hoy en día tenemos que pensar en modo mobile siempre. De hecho, nosotros venimos trabajando con varios equipos dentro de la organización. No solamente con el equipo de marketing digital o con el equipo financiero para el tema de medios de pago, sino también para ver cómo juntamos lo mejor de ambos mundos y enfocarnos 100% en seguir desarrollando cosas para eso. Eso viene desde, por ejemplo, con marketing, de los formatos que uno pauta, de todo esto que sea siempre adaptado, que las versiones web también vengan adaptadas para mobile. Porque sin duda, esto seguirá creciendo mucho más y hoy en día todo lo hacemos desde el celular. Mobile es un canal que viene creciendo muchísimo, inclusive casi que ya está llegando a tope de crecimiento. De cada 10 usuarios que entran, más de 9 ya lo están haciendo. A través de un canal móvil. Ahora, la compra es un poco menor desde mobile porque hay personas que todavía prefieren comprar desde su computador. Sin embargo, pues esto es algo que viene avanzando mucho. La penetración de celulares en el país es altísima. También de banda ancha a través de los celulares se está aumentando mucho la conexión a internet. Entonces, eso hace que las personas cada vez estén más abocadas a este canal. Mira, el mobile se ha vuelto tan importante que si hablamos de penetraciones del mobile en Latinoamérica, estamos hablando aproximadamente del 104% dentro de Latinoamérica. Cuando viene la pandemia, cuando se aceleró el tema de la pandemia, pero también se hace un cambio súper drástico del chopper o el consumidor. Pero también estás viendo que la penetración del mobile es altísima. Pues sin duda, lo que yo digo es que todo esto explotara y estás viendo no solamente Rappi, sino muchas plataformas en Latinoamérica, claramente nosotros liderando, entendiendo que por ahí es la forma como hay que llegarle al nuevo consumidor y como el consumidor quiere llegar. Porque además, empezás a ver que quieren recortar el tiempo, no solamente ya de cómo le entregás el producto, empiezan a hacer nuevas métricas. En el caso de Dafiti, tenemos como tres canales a través de los cuales el cliente puede interactuar. O es la página web, o es a través del teléfono, pero a través del teléfono lo puede hacer de dos formas. O a través de la aplicación, o a través de un explorador y simplemente poner dafti.com.com sin necesidad de bajar la aplicación. Y en este sentido, es súper importante acercar cada vez es la experiencia más a los usuarios. Tiene que ser una experiencia intuitiva, en donde el usuario pueda hacer todo con los menos clics posibles. Y en ese sentido, también Dafiti, una de sus prioridades y de sus focos en inversión es invertir bastante en los desarrollos en la aplicación para acercar cada vez más esta experiencia y hacerla más amigable para los usuarios. Digamos que hemos desarrollado muchas estrategias para que esta experiencia mobile sea la más adecuada, tratando de optimizar todo el tema de tiempo de carga, de que en todas las pantallas de los celulares, independiente del dispositivo que tenga el consumidor, la página de nosotros se vea con la propuesta de valor agregada que nosotros queremos mostrarle a ese consumidor. Y digamos que ahí hemos también usado herramientas como por ejemplo un buscador, por dibujos, por imagen, que digamos que ha sido pues como muy importante para la conexión también en la galería de las fotos que tienen esos consumidores, o cuando están por ejemplo en un punto físico, en una tienda física y ven una camiseta of course de nosotros, es solo que le tomen pues desde su mismo celular una foto y ya inmediatamente les aparece como el producto en sus celulares. Nosotros hemos construido los equipos que han aprendido del mobile y aprender es que hemos trabajado con Apple, con Android, con los distintos productores de esto. Nos hemos metido a entender cómo es ese mundo los desarrolladores de las distintas aplicaciones. Y en esta década podemos decir hemos ido potenciando que la entidad financiera, en este caso da vivienda, cuando crea una experiencia mobile, no está simplemente creando el producto financiero en el mobile, está participando de un ecosistema donde conoce el dispositivo, aprende de las funciones nativas del dispositivo, de cómo los desarrolladores del mundo hacen cosas en el dispositivo. Pero fuimos el primero en el mundo hace tres meses en crear en una misma app que la persona pueda pagar el transporte en la ciudad de Medellín, tener servicios de la ciudad como pagar impuestos y servicios públicos. Pero además con la misma app poder ir y comprar en cualquier establecimiento de comercio de la ciudad de Medellín. Es la primera app de ciudad para ciudadanos inteligentes. Ya llegamos a más de 120 mil descargas en el primer mes de lanzamiento. Bueno, los marketplaces juegan un papel muy importante porque se convierten en especie de centros comerciales virtuales. Muchas personas que se querían volcar, por ejemplo, al mundo digital tienen varias alternativas, ¿no? Una es montar sus propias páginas web. El principal problema que tienen con esto es cómo llevarle tráfico a esas páginas web. Mientras que los marketplaces lo que ofrecen es justamente un sitio que les empaqueta todo en una sola. Entonces, son una gran alternativa para aquellas personas, aquellos emprendedores, empresarios, comerciantes que quieren volcarse al mundo digital a empezar a emprender a través de este canal de poder hacerlo. Y es una forma muy fácil y sobre todo eficiente desde el punto de vista de costo para llegar. Los marketplaces, como sabemos, Mercado Libre, Líneo, en Colombia y demás, han estado muy enfocados en otro tipo de categorías y parte de lo que hemos tratado desde Alpina es ver cómo nosotros desarrollamos la categoría de alimentos en estas plataformas. Entonces, entramos a los dos marketplaces, digamos, más representativos que son estos dos el año pasado y hoy en día, digamos, que ya logramos llegar o nos permite llegar a departamentos de Colombia que tienen mucho menos digitalización como un Putumayo, como un Caquetá y que nos ayuda a tener mucha más cobertura a nivel nacional. Nosotros ofreciendo el servicio de Marketplace, al final ofrecemos más allá de la plataforma, ofrecemos la experiencia y los diferentes puntos en la cadena de valor. Al tener nosotros muchas más marcas, pues somos capaces de generar de forma más eficiente ese tráfico y permitir que esos productos de un vendedor puntual se descubran más fácilmente. También nosotros tenemos una experticia específica en los temas de logística y en los temas de servicio al cliente en donde ofrecemos pues esa experiencia y hacemos mucho más amigable la forma de vender para los vendedores. Y algo muy importante que además de nuestra página web online pudimos activar Marketplace. Entonces hoy nos encontramos en Dafiti y en otros Marketplace en el sitio.com que también pudimos habilitar otros canales correspondientes digitales que nos pudieran hacer llegar al consumidor. Y también muchos canales como Rappi y el Delivery nos ayudaron en esta ocasión de pandemia también a poder digitalmente llegar al consumidor y este Delivery con una recogida en tienda podía ofrecer un servicio de entrega muy ágil e inmediata al consumidor. Una de las herramientas más importantes que tenemos en Google para el desarrollo del comercio electrónico es Google Shopping. Los usuarios cuando entran al buscador de Google pueden preguntarse por cualquier tipo de producto y en el mismo buscador tratando de ser lo más relevante es posible o responder de la manera más relevante a esa búsqueda nosotros incluimos el producto, el precio, el retailer que lo vende e inclusive el usuario puede encontrar diferentes opciones y diferentes alternativas para tomar una mejor decisión y una decisión más informada de compra. Las empresas pueden aprovechar esto de dos maneras. Uno, a través de los anuncios pagos. Básicamente, ahí tenemos toda una tecnología que hace que las campañas de Google Shopping sean totalmente automatizadas y entreguen los resultados esperados de negocio digamos que por los gerentes de marketing pero por otro lado también en Google Shopping a través de la creación de un feed de productos o digamos que de una sábana de productos se pueden beneficiar las empresas de un tráfico que va a llegar de manera orgánica o gratuita a sus comercios sin necesidad ni siquiera de pagar. Lo único que digamos que tienen que hacer es básicamente entrar a la plataforma incluir sus productos y van a empezar a aparecer en resultados orgánicos en la pestaña de Google Shopping. Es una funcionalidad que lanzamos también a raíz de la pandemia para ayudar a los negocios más pequeños a atraer clientes y a atraer digamos que usuarios a sus negocios. Todo canal independiente si es físico o online y sobre todo esos de e-commerce necesitan un muy buen back. Desde ahí mi primera recomendación sería trabajar mucho colaborativamente con todos los colaboradores de su organización. Lo segundo trabajar mucho con nuestros aliados estratégicos. Eso no se hace solo. Necesitamos tener muchos alados estratégicos en todos los flujos de los procesos en la logística en la producción en todo el ejercicio de visual merchandising en todo el ejercicio de marketing digital y desde ahí es muy importante el relacionamiento con los aliados. Lo tercero es todo el ejercicio social y es entender de que debemos llegar al consumidor no solamente con una propuesta de producto. ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo al consumidor aparte de nuestro producto? ¿Cómo lo acompañamos en esa experiencia? Además de eso no dejamos de lado todo el tema de la realidad virtual. Ya en nuestros productos estamos incorporando innovaciones, estamos incorporando temas como por ejemplo hologramas en las prendas, temas de contenido visual como tal que permitan esa conexión también con el mundo online. Nuestra marca no vende productos, vende más que eso, un tema de experiencia. Entonces todas nuestras estrategias son encaminadas al divertimento de los niños, al divertimento también de nuestro chopper. Entonces digamos que desde ese punto de partida estamos constantemente referenciándonos para traer nuevos puntos de contacto con el consumidor que puedan enrobustecer esos más de 15 canales de venta que nosotros tenemos y además de eso que el consumidor encuentre puntos de contacto y de comunicación con nosotros que permitan mayor acercamiento, mayor co-creación, mayor fidelización con nuestra marca. El canal digital ya no hoy es un canal más, casi que les diría que es el canal a través del cual se llega a los consumidores. Pero ¿qué es importante para triunfar en el canal digital? El foco. Es un canal que necesita atención, que necesita recursos, que necesita personas que estén ahí atendiendo ese canal, pensando como siempre y mejora la experiencia. Y también se lo digo yo siempre a las personas que venden por internet. Todos tenemos una gran responsabilidad porque es un canal relativamente nuevo. Es un canal al que algunas personas todavía están teniendo una exposición por primera vez. Entonces, es muy importante garantizar esa excelente experiencia para los usuarios porque un usuario que compra por internet y tiene una mala experiencia se va a volver un detractor del canal. Seguramente le va a contar a su familia, a sus amigos, me fue mal comprando por internet. En cambio, a la inversa, si yo tengo una persona que tiene una buena experiencia, no solo se va a volver un usuario recurrente, sino que además se lo va a recomendar a muchas otras personas. Pero sin duda, a nosotros, uno de los indicadores que más nos funciona es trackear el servicio. Es muy fácil quedarnos solamente en el front revisando los indicadores de la página, pero en realidad nosotros tenemos una meta de tener máximo un porcentaje de reclamos, por ejemplo, de un 4%. Entonces, ¿cómo logramos en realidad mejorar el servicio, ir disminuyendo ojalá los tiempos de entrega, que la experiencia, digamos, final del consumidor sea mucho más valiosa, no solamente quedándonos con los indicadores del front o del portal? Respecto a las buenas prácticas para aquellas personas que quieren vender a través de un marketplace, yo también lo pensaría a través de toda la cadena de valor. Entonces, lo primero es conocer el mercado, conocer al cliente, tener los precios adecuados para ser competitivos. Lo segundo, yo creo que tiene que ver con el contenido y cómo se muestra el producto en página. Y tercero, digamos que yéndonos ya más a la parte de logística, creo que es súper importante tener una promesa al cliente y de servicio bien específica y atada a lo que el cliente final quiere con unos tiempos cortos y un servicio al cliente también adecuado. Que el cliente sienta que tiene un interlocutor al otro lado y que no necesariamente en algún momento piense ay, qué pasó con mi producto y nadie le dé respuesta. El alianza que hemos tenido con Rappi ha sido muy interesante. Rappi es una super app donde lo que hicimos con Davivienda fue crear la vertical financiera. Es decir, que ahora pagar, comprar, pasarle dinero a un amigo es muy fácil. En este ecosistema con Rappi reconocemos sí a las personas. Pero también están los comercios que son otra punta de este ecosistema y son aquellos jugadores que ponen sobre el app de Rappi todas sus ofertas. A lo que va o a lo que pasa dentro de Rappi Pay es sin duda primero unos beneficios increíbles que uno está viendo dentro de ningún otro banco en Latinoamérica. Ningún otro banco en Latinoamérica. Dentro del mundo del convenience otra vez empezás a ver un Rappi que definitivamente es esa super app de China traído a Latinoamérica donde voy a encontrar absolutamente todo porque en Rappi entonces si estás en Colombia yo quiero comprar mi seguro de carro me meto y lo compro y no lo compro más barato en otro lado sino en Rappi. Pero también hago el mercado el de Groceries Grand del Big Basket donde yo hago el mercado para la familia del mes también lo tengo pero también si quiero comprar lo que me falta en el almuerzo pues lo tengo por Turbo que es el modelo de los dark stores nuestros que te llegan 7, 8, 9, 10 minutos pero también crees farmacia tenés farmacia pero también podemos empezar a hablar de 100.000 verticales o no de 100.000 pero de varias verticales que tenemos alrededor y Pay termina siendo ese que te ayuda a cerrar como el loop de una forma increíble y tenés la billetera móvil dentro de tu celular ahora bien Pay te sirve porque tenés una tarjeta de crédito que te funciona para lo físico pero si no quisieras usarla puedes utilizar obviamente tu billetera virtual y te funciona como una tarjeta de crédito en cualquier parte del mundo creo que lo que nos ha mostrado las tecnologías exponenciales a todas las industrias y al mundo es que debemos trabajar en ecosistemas en equipo entonces viene para un banco como nosotros y para la vivienda la gran oportunidad de aprender de los otros negocios cuando nosotros nos hacemos las alianzas con RAPI para crear esa vertical financiera lo que se llamaría una marca blanca resulta que nosotros no solo estamos entregando tecnología y productos financieros tenemos que entender del sistema de delivery el sistema de logística pero hacer esto implica que organizaciones como la vivienda tiene que tener gente adentro capaz de aprender conocer y armar co-creación con las otras industrias ¿cuáles? todas hoy en día tenemos un pool de proveedores de última milla que nos ayudan a llevar estos domicilios a la casa de nuestros consumidores no solamente los de Alpinagob sino también los de nuestros puntos de venta físico la logística en Colombia por ejemplo para el tema de refrigerados todavía no está inventada del todo entonces sí tenemos que ir viendo cómo entre todos desarrollamos o todo el ecosistema digital desarrollamos una logística que nos permita facilitar nuestras categorías y en este momento estamos viendo cómo articulamos nuestros puntos de venta físico con Rappi para ofrecer no solamente productos de línea como la leche como los yogures o el queso sino también preparaciones que la gente pueda consumir producto alpina en una pizza en un sándwich en una ensalada y otro tipo de productos también para consumir ¿cuáles son las nuevas generaciones? también se han vuelto mucho más digamos están menos dispuestas a esperar entonces las personas que compran hoy por internet quieren recibir ese paquete muy rápido entonces nosotros nos dimos cuenta que ahí era donde estaba la diferenciación y por eso empezamos a invertir mucho en esta parte lanzamos desde finales del año pasado una herramienta para poder entregar en el mismo día que hoy ya está pesando casi un quinto que quiere decir que uno de cada cinco paquetes se está pudiendo entregar dentro del mismo día entonces esa es la gran apuesta a seguir mejorando esto y si todos nos unimos en entregar paquetes más rápido el comercio electrónico se va a disparar todavía más porque ofrece muchísimas ventajas frente al mundo físico claramente en el rubro de moda es bien importante porque existen barreras adicionales respecto a otras categorías en donde los clientes no saben voy a comprar un zapato y soy 38 pero no sé si me va a quedar bien me gustaría medirme el 37 entonces la logística inversa y esa posibilidad de poder devolver el producto o hacer el cambio de manera amigable es súper importante cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene acercar esta experiencia un poco más real a los usuarios entonces estamos revisando proyectos con las milers para disminuir los tiempos los hubs que mencionaba anteriormente en Medellín en Cali eventualmente hubs dentro de la ciudad de Bogotá entonces continuamente nos estamos preguntando y revaluando esos proyectos para hacer cada vez más amigable y reducir esos tiempos de entrega y eventualmente de devolución ahorita mismo yo te puedo decir que parte del foco del foco de la compañía es Turbo que es ese modelo de Dark Store donde encontrarás lo que quieras y te llegan 8 o 9 minutos visualizamos el servicio de Dark Stores como lo nuevo que viene dentro del e-commerce como ese ramp up como eso que ha hecho que cambie el e-commerce hoy lo que te das cuenta es que si es una realidad y que esa aceleración de la digitalización llegó para quedarse entonces diciendo los Dark Stores pues sin duda empezás a haber mejores márgenes para las marcas ¿cierto? entregas en menos tiempo entonces por lo cual vas a tener un lifetime value user un lifetime value de tu usuario de una forma impresionante el LTV empieza a jugar un rol súper súper relevante no solamente para la marca sino también para nosotros porque estamos brindándole algo que lo va a llegar en 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos y lo otro es el verdadero convenience que estás pidiendo lo que necesitas y te va a llegar el momento que necesitas las economías colaborativas además entregan soluciones mucho más acertadas mucho más acomodadas a las preferencias del cliente porque tienen digamos unos sistemas de algoritmo que les permiten comprender cuáles son esas preferencias del consumidor la hora a la que más le conviene recibir el bien cómo le conviene más cada cuánto le conviene más entonces eso generalmente pues sí ha cambiado la oferta de valor que el consumidor tiene a su disposición para elegir la entrega de su bien la economía colaborativa absorbe digamos la ocupación de muchas personas que se dedican al abastecimiento a poder generar una fluidez en estas operaciones de intercambio económico y eso también fue muy positivo yo creo que el rol de estas nuevas soluciones en términos logísticos es muy relevante para el desarrollo del comercio electrónico urge por consiguiente que se tenga una seguridad jurídica en torno a ese desarrollo que ya cumplen dentro de la economía ¿Qué estamos empezando a ver nosotros? Lo primero es que sí está quedando arraigado en las personas el uso del canal digital lo que nosotros estimamos hoy es que de todo eso que se ganó más de la mitad va a quedar en términos de incremental entonces yo creo que una de las categorías que más va a haber impacto y que se va a mantener a lo largo del tiempo es claramente el tema de supermercado y que la gente ya no quiere ir a desplazarse pues a hacer digamos esas compras que son como más de día a día otro campo donde vamos a ver avances muy importantes es en la parte de pagos nosotros dentro de Mercado Libre tenemos el área de mercado pago que es una fintech y ahí nosotros vimos grandísimos avances durante la pandemia entonces vamos a ver crecimientos de productos como la billetera digital que es el celular entonces yo voy a poder pagar con mi celular muy fácilmente empezamos a ver muchísimos otros productos el pago con código QR etcétera que claramente como mencioné hace un rato van a hacer que baje el uso del efectivo y que en el mediano y largo plazo van a ser muy beneficiosos para el crecimiento económico del país y para la calidad de vida de las personas que también es muy positivo respecto a omnicanalidad tenemos dos proyectos importantes entonces hay uno de nuestros pilares importantes que tiene que ver con ofrecerle a los diferentes marcas y a los sellers un negocio de servicios de plataforma lo otro que queremos hacer es tener mucho más acceso a los diferentes canales y las diferentes tiendas de los diferentes vendedores para así tener mucho más acceso a diferente inventario y tener incluso mucho más prontitud en las entregas sin duda los hábitos de muchos de los consumidores cambiaron y seguirán buscando estos canales digitales para hacer sus compras en las diferentes categorías digamos que nosotros estamos en constante referenciación a nivel también nacional e internacional pues como de los mercados hemos visto que por ejemplo el crecimiento del online de manera natural en países como China como Estados Unidos digamos que nosotros ya empezamos a tenerlo a partir del año pasado pues en cuanto a penetración de internet en cuanto a porcentaje de compras y de participación de ese canal online digamos que hemos tenido estrategias que vienen referenciadas de esos países muy importantes por ejemplo el tema del live streaming ya comenzamos a partir de este año a generar esos puntos de contacto y los vemos no solo como un medio comercial de venta sino que lo estamos viendo como un medio de contacto con el consumidor para que el consumidor conozca nuestros productos de primera mano entonces digamos que a partir de eso vemos un potencial muy grande en el tema del live streaming esperamos tener un live mensual en donde los consumidores puedan conocer nuestras colecciones y nuestros productos todos nuestros mundos y también pues todo el tema de las activaciones comerciales que nosotros hagamos y puedan encontrar en esa herramienta específica del live streaming un punto de contacto muy importante para conocer la marca copiamos de China si muchas cosas porque evidentemente China es el benchmark nuestro y creo que de muchas compañías en el mundo si te das cuenta además tenemos muchas características similares entonces hace todo el sentido que miramos para allá para South East Asia y miramos modelos como no solamente WeChat sino también Grab Gojek y todos estos que vienen haciendo un trabajo espectacular vuelvo a lo mismo de siempre la celebración de la digitalización lo que hizo fue que todo explotara y sin duda que estemos nosotros como con unos vientos de cola fuertísimos para poder seguir creciendo y traerle magia al consumidor de Latinoamérica lo que vemos es que ya tenemos un consumidor que se nutre la información que le entregan ambos canales un consumidor omnicanal para tomar una decisión de consumo y seguramente se va a hacer el rol de la tienda física gracias al comportamiento digamos que se da durante la pandemia el consumidor se adecua a las facilidades que le entrega el comercio digital de cara a la entrega que puede dársele por ejemplo en tienda física y a la rapidez que eso le da a sus intercambios económicos entonces creemos que lo que va a tener la tienda física en relación con el canal digital es un rol complementario para darle a la decisión de consumo mucha más solidez se reactiva un país con comercio electrónico que la gente sepa que puede seguir vendiendo sus productos oferta con demanda para generar equidad pero sobre todo para generar la esperanza que requieren hoy los colombianos de la tienda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.